CINEMABEATS Take me away from here Take me away Take me away, away, away from here Take me away from here Take me away Take me away, away, away from here This is CINEMABEATS production Solo ven el disfraz, no la paz De los gestos Yo solo voy con lo opuesto Así me siento haciendo esto como Ernesto Llevar eliminando a miles para liberar al resto Música no es solo melodía Música es el silencio de las ramblas, una noche fría Música es la sinfonía Que siento cuando vienes a comer a casa cada mediodía Ya lo decía Voltaire, no existe lugar perfecto Aparte del huerto que te puedas hacer Ya lo dijo Goethe La poca libertad que tenemos nos asusta tanto que la queremos perder Lo mío contigo es amor de perro Manta, sofá, la metazo en pleno mes de enero Lo mío conmigo es imposible TICTAN como que los polos se besen antes que se derritan Take me away from here Take me away Take me away, away, away from here Take me away from here Take me away Take me away, away, away from here Paso el tiempo y me pillo escribiendo, sonriendo Siendo de los que prefieren mirar a los ojos antes que escuchar Y esos no mienten Soy de los que empiezan la semana en viernes Soy, soy lucha, soy caos, soy amor de frente Soy la sensación y al mirarte desde un puente Soy tu fuerte fragilidad, el grito contra la maldad Y el que no habla sin antes escuchar El suave sonido del silencio en la madrugada De aquel triste solitario tras una agradable velada Soy la primera gota de lluvia que impacta en tu almohada La última lágrima tras la ventana Soy la primera hoja en blanco siendo profanada Soy lo que vi la eterna espera Una noche entre rejas de Nelson Mandela Soy el que vela por la espada, Sancho Panza Y hoy seré vuestro escudero si este don nadie alcanza I'll be everything you want I'll be everything you need I'll be everything, everything, everything for you I'll be everything you want I'll be everything you need I'll be everything, everything, everything for you ¡Cílima! Llévame lejos del dolor de ser mediocre Llévame lejos de estas voces Llévame a un sitio donde la rabia se controle Y el daño que me cause no lo ansíe devolver Empezar de cero quizás sea mi oprobio Mi inseguridad lleva una máscara, es obvio Sigo trabajando, escribiendo otro episodio Por mucho que de vueltas nunca resuelvo que hacer yo No tengo más de lo que ves o lo que escuchas Soy amor y odio, luz y confusión En eterna lucha e ilusión por el desagüe de la ducha Termino con la vida pero no me dejan creer Respiro y sigo aunque quiera terminarlo Quizás es por cobarde o por miedo a reintentarlo Frustrado, sin fuerzas pa' remediarlo Y el dolor vuelve otra vez Take me away from here Take me away from here Take me away, away, away From here Cinema Beats Production